Y Estados Unidos mantiene su postura en cuanto a la asistencia de Cuba en las cumbres de las Américas. Roberta Jacobson, subsecretaria de Estado para el hemisferio occidental, habló sobre este tema en Washington. Ricardo Quintana está en nuestra sala de satélites con todos los detalles adelante. Pues efectivamente, Jacobson fue estajante en su planteamiento cuando dijo que el gobierno norteamericano se opondrá a la asistencia de Cuba a estas cumbres. Hasta tanto no haya un cambio político en la isla. En su primera aparición ante el Subcomité para Latinoamérica del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, Jacobson dijo que mientras no haya un cambio en Cuba, el gobierno norteamericano no modificará su oposición a que la isla asista a la próxima cumbre de las Américas que tendrá lugar en 2015 en Panamá. Estados Unidos también espera el día en que Cuba pueda participar en eventos como la Cumbre de las Américas. Pero para participar en ellas se requiere de una democracia. En eso hemos sido claros y Cuba debe tomar ese paso, el volverse democrática y entrar nuevamente dentro del sistema interamericano. Asimismo, reiteró la posición solidaria de la Casa Blanca con todos aquellos que piden democracia en la región. Analistas políticos en Miami no están lejos de coincidir con la postura oficial en cuanto a la asistencia de Cuba a las cumbres de las Américas. Lo que queremos ver es una Cuba libre y democrática y entonces que participe con todos sus hermanos latinoamericanos en las cumbres, en las reuniones y todo el pueblo estaría contento con eso. Jacobson también defendió los programas del gobierno norteamericano dirigidos a promover la sociedad civil y la democracia en la región. Nosotros desde afuera los miramos, los queremos, les deseamos lo mejor, pero el pueblo de Cuba tiene en sus manos la clave y la llave de su propia libertad. En cuanto a la integración de Cuba en el concierto de Naciones Libres del continente, Jacobson cifró esperanzas en que algún día la Organización de Estados Americanos, OEA, tendrá a Cuba como país miembro y será de esta forma un vehículo para impulsar la democracia en el área. También lamentó no poder informar sobre algo de avance en el caso del contratista norteamericano Alan Gross y confesó que tuvo esperanzas de que el gobierno cubano durante la visita del Papa a la isla iba a ponerlo en libertad. Esto es por el momento, vuelvo contigo al estudio.